Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar sobre el caso del Barcelona y Bacambú porque ayer se sabe que el Barça tuvo fichado a Bacambú, exfutbolista del Villarreal que ahora juega en China, para mí gran delantero pero cuando ya lo tenía fichado, cuando él ya estaba cogiendo el avión el Barça le dijo no y lo dejó plantado y todo esto ha salido públicamente, por lo cual otro ridículo para el Barcelona ¡Vamos a ello! Bien, pues como os decía, finalmente el Barça no va a fichar un 9 según dicen, no y uno de los últimos ridículos fue ayer con Bacambú que el propio futbolista lo ha hecho oficial y lo ha anunciado así que el Barça lo tenía que el Barça prácticamente lo tenía cerrado y le dijo ven a Barcelona ven para aquí y firmamos todo ¿Qué hizo el Barcelona? Dicen muchos que tuvo que dar la vuelta en el avión y otros que cuando ya estaba a punto de montar en el avión le llamó el Barcelona Oyes, que no vengas que al final nada que al final no fichamos a nadie y esto sale públicamente y esto se sabe es decir, el Barça no puede hacer las cosas bien por un día solo pide un día un día que se hagan las cosas bien porque en verano fue lo mismo en verano fue todo retransmitido el fichaje de Neymar como viajaban a Vidal y todos para París para cerrar su fichaje todo anunciado todo televisado todo el mundo se enteraba y todo el mundo se reía del Barcelona finalmente para no fichar a Neymar para no ser capaz ahora se sabía que el Barça buscaba un 9 se sabía que el Barça necesitaba un delantero que si Rodrigo Aubameyang Carlos Vela Bacambú finalmente nada finalmente nada de nada el Barça ha sido incapaz de cerrar un 9 incapaz y por el miedo de no fichar a otro Boateng el Barça no ha fichado es decir nos han vendido mucho humo durante un mes nos han retransmitido todo lo que el Barça estaba intentando para al final no fichar nada un equipo como el Barcelona ha sido incapaz de fichar nada esto es grave y como digo es un ridículo evitable ¿por qué el Barça no puede hacer como otros equipos? ¿por qué el Barça no puede negociar y buscar un delantero sin que todo el mundo lo sepa? sin que todos los clubes lo sepan ¿por qué el Barça lo hace tan mal? no lo entiendo no puede ser como otros equipos que de repente te anuncian un fichaje y ya está nadie sabía que estaba negociando con ellos nadie en el Barça siempre se sabe lo que va a hacer ¿por qué? aparte de que si luego no se ficha se hace el ridículo como ha pasado ahora y pasó un verano con Neymar encima perjudica a la hora de negociar del club porque si los clubes todos saben que tú buscas un delantero saben que tienes necesidad y urgencia de eso por lo cual te van a pedir más dinero por él siempre es que de verdad me parece increíble surrealista que se haga estas cosas así un equipo como el Barcelona ¿cómo puede hacerlo tan mal? ¿cómo puede hacerlo? explicármelo nos han ilusionado con un delantero para que al final digan bueno con lo que hay es de sobra y encima dejamos marchar a Todivo a Leñá y a Carlos Pérez el Barça no solo no ha fichado que encima se ha debilitado en cada línea en defensa centro el campo y delantera no sé me parece increíble me parece que es absurdo me parece que esto no tiene sentido y yo considero que eso es un ridículo en toda regla en toda regla por el no fichaje por retransmitirlo y encima debilitarse en todas las líneas dejando salir a tres futbolistas y esperad a ver si cuando suba este vídeo el Barça no ha dejado escapar a Moussa Bagué que había comentarios que hoy se podía ir esperad a ver en fin menos mal que hoy termina el mercado de fichajes menos mal porque yo ya tenía miedo esto ya da miedo y que miedo me da el verano que largo se va a hacer con esta directiva pero bueno quiero que me dejéis en los comentarios que os parece a vosotros este mercado invernal que ha hecho el Barcelona os parece ridículo creéis que no creéis que sí creéis que las cosas se han hecho muy mal como lo veis vosotros ¿qué os parece lo de Bacambú? ¿qué os parece lo de Rodrigo? dejadme todos los comentarios por supuesto ya sabéis dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo